Hola, ¿cómo está? Bien, qué gusto verla ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te voy a ir? Increíble, increíble, se me dieron 2.800 copias fuimos a dar una especie de... a todas las personas que adquirieron el disco en esa sucursal en Plaza Las Américas el mixto de Plaza Las Américas les íbamos a dar una foto gratis entonces fueron 2.800 personas estuve desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana tomando fotos fueron una experiencia increíble de Ciudad de Luna me conocí a muchas de mis bellas noticias ¿Te imaginaste ese recibimiento? No, de verdad que estoy muy, muy, muy feliz realmente realizado porque salió el disco en iTunes también lleva 3 días en primera fusión en Latinoamérica este, el álbum es una locura y ahorita viene acá el jefe de Elijah King venimos a cantar, tenemos hoy performance vamos a cantar el tercer sencillo sin amor se vienen puras cosas bonitas y buenas muchas gracias muchas gracias muchas gracias un saludo a todas las chicas de hoy